Música Somos de La Peña Pepinazo y algunos agrupados demás Fiestas muy bien, como siempre, de fiesta siempre muy bien Vamos de Ferrari por novedad, así se nos ocurrió lo vimos por internet y pensemos en hacerlo. Parece que de momento va bien, nos lo estamos pasando bien. Bueno, pues soy un complemento de la animación del futbolismo humano. Pues vivimos muy intensamente, llevamos muchos años en ello. Cumplimos los 50 años ahora de Peña y, por supuesto, queremos seguir con nuestra vitalidad manteniendo la fiesta y la alegría. Podrán cuidarnos la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Bien! Somos de la Peña SBK y vamos de William Wallace. Bueno, los chicos, nosotras vamos del bando contrario, de los ingleses. Y hemos hecho un poco la recreación de la película. Hemos tenido que improvisarlo porque hemos tenido un percáceo con la música que se nos ha roto a mitad camino. Y hemos tenido que improvisarlo ya y es lo que ha salido. Pero bueno. ¡Un año más! ¡El Incune se complace en ofreceros nuestro espectáculo! La cultura china que nos une mucho nuestra Peña. Estamos súper unidos a la cultura china porque cada año tenemos que visitar el bazar para conseguir toda esta parafernalia para disfrazarnos. Así que ese es el nexo de unión. Este año se ha notado todavía más que otros años. Está el pueblo a tope. Las carrozas, pues como siempre, las peñas participan un montón. Este año además, pues bueno, también ha habido novedad con los bajos y bajas. No van en carroza, van en coche descapotable. Novedades que además a la gente, pues bueno, yo creo que le gustan. Y como mismo, el pueblo de bote en bote, que no sé, bueno, que siga la animación hasta el sábado. Como siempre, invitar a todos los televidentes de la comarca TV, a todos los Bajo Aragón, a que vengan a estar fiestas, que son multitudinarias, los actos gratuitos. Hay más de 30 peñas que siempre están abiertas a toda la gente. Mucha animación en la calle. Hay actos taurinos, actos para todo tipo de públicos. Entonces aquí todo anima a que toda la gente venga aquí a acompañarnos hasta el sábado. Muy bien, somos de La Peña los que faltaban, de Salvador de Bahía, Arinho, Brasil. Una provincia hermanada con Teruel. Y hemos venido a hacer el baile de los brasileños. ¿Verdad Mateo? Dile unas cosillas aquí a la televisión. Soy de España, ¿verdad? ¿Soy españoles? Muy bien, y nos vamos con nuestra cuadrilla. Yo quiero ser la gruela de Billy, pues al final, lo hemos hecho y pensaba que iba a quedar peor, pero ha quedado muy bien. Las fiestas las veo perfectas, así como de la caminazos. Estamos disfrazadas de ratones con el cepo y con el queso. Pues genial, llevamos ya dos días de fiestas y hoy es el primer día, o sea que tenemos un problema. Pues porque es el mejor pueblo y porque la gente aquí es genial y las peñas están abiertas para todo el mundo que quiera venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!